¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy me tocó desayunar un poquito más pesado porque el día de hoy tengo que entrenar mis piernas y cuando entreno piernas es cuando me toca comer un poquito más porque como yo les he comentado en los videos pasados ahorita estoy yo llevando una dieta baja en grasa a mí me tocó desayunar en esta ocasión avena una porción y aquí ya la tengo medida le voy a agregar un plátano chiquito este está chiquito, no es tan grande entonces se lo voy a agregar todo y un poco de yogur este yogur es líquido la verdad se lo súper recomiendo lo venden en cualquier supermercado lo tiene HEV, lo tiene Target, lo tiene Walmart entonces ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente y aquí le voy a agregar la porción que me corresponde de yogur entonces voy a comer avena con yogur y plátano también voy a acompañarlo con un té de manzanilla que por cierto ya me tomé mi Elitzir en la mañana que fue de té verde y me corresponde comer dos huevitos aquí me falta una cuarta parte del aguacate que no lo he puesto lo voy a acompañar con un poco de aguacate y este es el desayuno que me corresponde el día de hoy yo ya tiene años que hacía supuestamente yo ejercicio pero no había cambios en mi cuerpo al contrario hubo un tiempo que me subí de peso y me creció bastante, bastante la barriga entonces ya me estaba yo como desanimando trataba de cambiar mi alimentación pero pues no se trata de cambiar la alimentación sino de comer adecuadamente las medidas o las porciones que te corresponde comer porque de nada sirve que aunque uno coma más saludablemente pero si te sirves un montón pues viene siendo pues lo mismo entonces ahorita que ya estoy llevando este plan alimenticio y que continúo con mis rutinas estoy mirando muchos muchos cambios en mi cuerpo de hecho estoy muy contenta porque ya en mi barriguita, en mi abdomen empieza a haber muchos cambios eso sí amigos está quedando como un poco flacidita mi pancita pero para eso me recomendaron que me ayude con los masajes de maderoterapia y les cuento que no les había yo contado que hoy me toca mi tercer masaje ya voy con el tercero me recomendaron hacerme 5 masajes diarios uno diario y ya después de ahí ven como reacciona mi piel entonces me van a estar haciendo dependiendo puede ser cada tercer día o si lo necesito todavía diario van a seguir diarios pero mínimo tienen que ser 10 masajes y les quiero enseñar los cambios que estoy llevando a cabo no sé si ustedes habían notado que estaba ya un poquito barrigoncita entonces al bajar de peso pues mi abdomen ha quedado un poco flácido y miren estos son los cambios en un mes el primero es del 27 de enero y me tomé la medida el 25 de febrero en un mes me bajó bastante mi estomaguito y pues si quedó flácido es por eso que estoy con todo esto de los masajes para poder pues endurecer y pues si así poder seguir con el proceso y así pueda yo mostrarles más adelante conforme ya vaya avanzando el proceso de mi dieta de mis ejercicios y de mis masajes como queda espero que bien ese es mi plan y oigan también estoy bien contenta porque ya ven que en el video pasado yo les compartí a ustedes que pues hay que apoyar a las pequeñas empresas y pues muchas de ustedes reaccionaron positivamente me dieron el consejo de que yo no haga caso a comentarios negativos y que yo siga haciendo mi trabajo y que si les tengo que mostrar productos que se los muestre y la que quiera ver pues bien y la que no quiera ver pues también está bienvenida pero que yo no pare que yo siga adelante porque pues tengo que avanzar con mi trabajo y en verdad les agradezco mucho mucho a ustedes y les agradezco mucho mucho a la compañía de Timu porque no me lo van a creer miren nos han vuelto a enviar más cositas como estamos en proceso de ay amigos desde cuando que yo les dije que vamos a a subir mi escritorio porque ya lo tenemos aquí el escritorio que compré en la tienda de segunda no me lo han subido mis leos porque he estado bien indecisa no sabía si dejarlo así en ese tono de madera o pintarlo o ponerle otro barniz la verdad no sabía pero ya una vez que está ahí y lo estoy mirando y lo estoy como en mi mente en mi mente lo estoy como no sé estoy este imaginándomelo no como va a quedar pues he decidido que lo vamos a lijar porque si pues aquí en mi casa todos los muebles son claritos entonces ese tono de madera está muy oscuro y no va con con mis muebles así que decidí lijarlo para dejarle un tono de madera porque lo quiero en color madera pero más clarito y pues más al rato ya en la tarde me va a ayudar mi Dani me dijo que él me va a estar ayudando a lijar el mueble y también vamos a lijar la pata de la mesa que de hecho es para esta mesa ahí está la pintura que compramos ahí se va a estar poniendo la pata porque yo tengo otra silla más de estas entonces quiero agregarla en esta parte de aquí pero esta área de mi comedor estorba entonces por eso le va a estar cambiando la pata y es por eso que lo vamos a lijar y ese sí se va a pintar de blanco la pata de la mesa sí va a ser blanca pero mi escritorio va a ser en color madera y pues la compañía de Timu nos envió cositas para organización ahí en en mi escritorio así que les voy a estar enseñando bien rapidito de hecho ya abrí la caja porque estuve revisando las cositas y se acuerdan que la vez pasada nos enviaron una lamparita de estas pues en esta ocasión me enviaron otra nada más que de diferente color miren la que nos enviaron la vez pasada es esta ya le pusimos pila y ahorita nos enviaron estas con las florecitas en rosa están súper bonitas a mi esposo le gustaron bastante y estas las voy a estar poniendo aquí en la sala luego se las muestro donde las voy a estar poniendo porque siento que van muy bien ahí acá miren me mandaron una base para poner el diurex ay no la puedo sacar miren es esta aquí se pone el diurex esto es para que no se pegue y esto va a estar así arriba en mi escritorio y miren esta curiosidad un mini cestito para la basura este también lo puedo poner arriba del escritorio o como voy a poner un mueblecito así al lado tal vez ahí lo vayamos a poner pero está bien curiosito porque está pequeñito esta la vio Naomi se la enseñé ayer que hablé con ella y me dijo ay ma esta me gusta para poner mis cosas como tiene las agarraderas de osito entonces le llamó la atención está súper bonito y también está en miniatura es chiquito miren hasta folder me enviaron para guardar la papelería miren que bonito viene con su agarradera y pues tiene varios compartimientos para guardar aquí de todo todos los papeles importantes aquí los podemos meter y lo que me encantó es los colores todo es en rosita está súper bonito oh miren también me enviaron una engrapadora miren viene con la cajita de las grapas y miren qué bonita esto está bien curioso esta es una figurita de un conejito tienen diferentes figuritas pero esta miren les voy a enseñar voy por mi teléfono esto lo puedo poner en el escritorio y aquí puedo acomodar mi teléfono en lo que estoy trabajando la computadora X ahí está acomodado mi teléfono miren qué bien queda me encantó está súper bonito esto es de cerámica está bien pesadito también nos enviaron un calendario miren qué bonito hay nada más que en la cámara no se alcanza a distinguir pero está bien bonito aquí tiene todo fecha mes día nada más se le va cambiando aquí y esto también es para el escritorio por supuesto esto es para los cleanets miren aquí se pone la cajita y acá tiene este espacio para guardar tus lapiceros borradores etcétera estos son unos clips miren en forma de corazoncito cuando quiere uno pues poner varios papelitos juntos aquí lo atoras y me parecieron súper bonitos porque miren vienen en forma de corazones miren también esta base viene en miniatura me gustó porque no está tan grande también esto puede estar en algún cajón del mueble y aquí guardas borradores etcétera y no se te pierden o no anda todo revuelto esto no sé no me acuerdo qué es ah esta es una lámpara miren qué bonita está también se la enseñó Naomi desde que la miró me dijo ay esa también la quiero a ver si no me la quita pero miren qué bonita está trae su cablecito para poderla cargar y esta también se puede poner arriba del escritorio o pues en los cuartos para los niños también va muy bien estas son unas bases para colgar plantas que miren qué bonitas estas las quiero para ponerlas ahí en el corredor enfrente ya ven que tengo unos pilares entonces siento que estas irían muy muy bien ahí estas se ponen con tornillo y aquí se cuelga la planta miren de estas vienen dos el juego que estoy sacando unos pajaritos que también cuando los mire me llamaron mucho la atención miren qué bonitos están estos son para ponerlos en la sala puedo ponerlos en la mesita del centro ya en que tengo unos libros esto lo puedo poner en la parte de arriba de hecho es el par miren y se van a ver súper bonitos están pesados están pesaditos parecieron súper bonitos miren ahí los vamos a estar poniendo también en la sala y oigan miren lo que me enviaron también por acá ¿qué creen que es? miren qué hermosura para la puerta está preciosa miren qué bonita vamos a acomodarla para que no esté tan aplastada porque convenía en la caja pero perfecta para ahorita para primavera esta coronita ponerla ahí en la entrada o aún aquí en la sala también la puedo acomodar porque la verdad está súper bonita miren está muy muy bonita por acá tenemos otra cajita que esta también la quería probar este es un macetero en forma de perrito de hecho tienen de todos los perritos que ustedes se puedan imaginar esto se arma y aquí se le pueden sembrar las plantitas no lo voy a sacar porque son varias piezas vienen también los tornillitos esto lo quiero poner también enfrente ahí donde está mi jardinera ahí lo vamos a estar poniendo y ya por último ellos también tienen productos de belleza y por aquí les quiero enseñar una maquinita para hacer facial para hacer un masajito pero este es para la papada miren se pone de esta manera trae su cargador porque se tiene que cargar y este desde que lo miré lo quería probar porque si necesitamos cuidarnos también esta parte de aquí que es donde se va a veces poniendo muy flácida la piel y pues estas maquinitas son una alternativa si no podemos ir al spa pues están al alcance todas estas para darnos nuestros masajitos este aparejito que también es para un masaje facial esto yo se lo veo mucho a las coreanas en las series ellas siempre andan con este tipo de de aparatitos en sus manos y esto es para darte masajes de esta manera este no es eléctrico este así nada más es para masajearte y de esta manera sirve para todo el cuerpo no nada más para la cara se siente bien se siente bien entonces esta es otra de las aparatitos que yo quería probar y creo que va a ser uno de mis favoritos porque es muy recomendable darte los masajitos en tu piel en tu carita eso te ayuda también a evitar un poquito las arrugas la flacidez entonces si gracias si muy gracias por todas estas cositas tan curiosas y tan bonitas que nos enviaron en esta ocasión y pues gracias también a todos ustedes por el apoyo que nos brindan recuerden que tenemos cupón de descuento también les dejo el enlace directo de la compañía de Timo para que ustedes vayan exploren tienen amigos de todo lo que ustedes se puedan imaginar y siempre les hemos comentado que los precios son super increíbles y la verdad que si si mas ahorita que son las ofertas de primavera están super bien esta es mi favorita también está muy bonita nos vino una tormenta y toda la noche estuvo jairoso estuvo lloviendo y se quedó el frillito ya habíamos estado en los 80 pero ahorita estamos en los 40 y parece que así va a estar todo el fin de semana miren la que tengo ahorita aquí en la puerta la vamos a estar quitando y vamos a estar poniendo la de florecitas ahí está ay que bonita se ve miren vamos a cerrar la puerta uy nomás que está bien frío miren que bonita quedó ahí las lamparitas las puse aquí miren ahí siento que quedan bien hola Toby hola hola buenos días miren este es el mueble el escritorio que les comentaba y ya Dani ya empezó aquí a lijar miren va a quedar más clarito está como más amarillito pero no importa porque ya una vez que se termine de lijar le vamos a poner un barniz de madera o color madera que quede en tono medio que no sea tan amarillo ni tampoco tan oscuro porque ese sí estaba muy oscuro aparte ya se estaba pelando miren todas estas partes de aquí ya está maltratada la pintura entonces sí vamos a darle una buena lijada y ya después una buena barnizada y entonces sí ya va a estar listo para que me lo suban porque Leo le está pensando está grande y aparte de que está grande está súper pesado pero sí está muy oscuro ahí está la pata esa también está pendiente esta también se va a lijar y se va a pintar hola amigos hoy es el día número 5 del viaje y hoy salimos ya de París ya no salimos en París ya llegamos al lugar que se llama Lord Valley que creo no estoy segura que está en el sur de Francia no 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 está en Google pero ya estamos llegamos a un castillo aquí no sé si lo pueden ver ahí atrás y decidimos entrar aquí está nuestro ticket para ver lo de adentro del castillo porque es muy reconocido por su arte especialmente porque este castillo lo usaban para cacería como para vacaciones los reyes así que estamos emocionados y les voy a enseñar también adentro como se ve pero está bien grande la tierra aquí ahorita el sol sí miren ya entramos y así es como se ve adentro miren las escaleras que tenían y las pinturas bueno este es un señor sillones está muy vacío el palacio miren allá pero tenían mucho espacio vamos a subir arriba oh primero vamos a ir aquí oh wow ay se puso un rostro oh my god como era reconocido este palacio para la cacería miren todos los las cabezas de venados los ejemplos que tuvieran aquí si fuera en el año 1500 wow las pinturas de los reyes y reinas de Francia miren así es como se debería de ver el castillo está muy grande pero ahorita está en construcción wow también acá hay otro modelo y acá lo están construyendo miren el castillo está muy grande que no lo vamos a poder ver en solamente dos horas y ya casi son la ¿qué horas son de hecho? son las 12 4 son las 12 4 vamos a ir a comer ahorita ya que aquí en este terreno que tienen hay también restaurantes al lado del castillo así que vamos a ver que comemos y las enseñamos yay y agarramos una hamburguesa y agarra una americana también Karen y tú ¿qué agarras es Alexa? solo no las americanas agarrando porque es americana en Francia pero es que es lo único que había aquí los otros restaurantes no estaban abiertos pero yummy provecho ya llegamos al segundo castillo amigos y mira aquí está Ricardo y acá están todos mis otros amigos wow miren las casas de la vista de acá de arriba del castillo es un pueblito mira la vista está bien bonita de acá arriba wow qué bonito está pero sí está bien frío acá wow estas casas eran como hechas como los mil quinientos mira el vestido para dormir ¿verdad? es lo que usaban para dormir wow 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 que loco oh that's sick oh wow thank you 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 Llegamos a una caverna después del segundo palacio Y esta caverna no son como las cavernas de Texas Donde nos enseñan las rocas y todo eso Esta caverna nos está enseñando sobre qué funciona ¿Para qué funciona? Funciona para ayudar a hongos crecer Y para el vino que se fermente más Y estos hongos que usan no los usan para todo el mundo Solamente para el restaurante que está al lado de esta caverna Estamos viendo ahorita toda la historia No les voy a poder hablar mucho aquí Porque nuestra guía explica la historia de la caverna Solamente les voy a enseñar clips Ok, vamos a probar el hongo Ok, ready, set, go Wait, wait, it's good It's good Oh, es escargot Vamos a comerlo Alex y yo Y a lo mejor Cristian A lo mejor Oh, tiene mucha mantequilla No, let's go Ah, está bueno It's, like, spills out Just we dec No, 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 no No, 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 no. ¿Quieres un pedazo? ¿Quieres un pedazo? Está buena bro Está buena bro Porque están caras 6 por 7 euros That's not good Lo que lo sucio es un hongo Está bueno Vamos a comerlo también ¿Quieres un pedazo? Oh, está muy bueno ¿Quieres un pedazo? Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo ¿Es un pedazo? Es un pedazo Es un pedazo Es pan porque sabe a pan No te gustó No te gustó Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo ¿Te gustó? Voy a probar los fijoles En mi pan ¿Quieres un pedazo? ¿Quieres un pedazo? ¿Quieres un pedazo? No, no te gustó ¡Mmm! Estaban a los fijoles Estaban a este restaurante ¡Alerta! Ok, ahora voy a probar los frijoles A ver cómo saben A ver A ver En el canal No te gustó No te gustó No te gustó No te gustó Lesslie Lesslie ¿Qué le das de 10? Un 7 Un 7 ¿No son tan buenos? No, los de mi madre son mejores Ok Ok No te gustó No te gustó Haz un pea side Nos habían dado pan con queso Y sabía bueno pero Le doy un Pero ya nos trajeron el postre Que creo que es de manzana Y ya lo probé Ya terminamos ¿Qué le dan al restaurante? Un 7 8.5 8.5 Yo no Muy rico Está muy bueno Pero ya nos vamos Si no me despido Nos vemos mañana El día 6 Bye Hola amigos Hoy es el día número 6 Y vamos a ir a otro castillo Aquí en Lower Valley Y este castillo Dicen que es el más grande De este lugar Entonces Nos vamos a irnos A lo mejor vamos a tomar muchas fotos Y si quieren verlas Va a estar en mi Instagram A mi mamá les va a dejar mi link Entonces Ahorita te enseño Ahorita te enseño Bambu Pean Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se dice vinero en español, no se asegura. Pero aquí es donde los vinos, no se si pueden ver ahí. Aquí también. Se fermentan y se producen. No lo vamos a probar porque somos menores de edad. Nada más vamos a ver cómo lo hacen y nos van a decir cómo lo hacen. Vamos a probar, no tiene alcohol. Es muy bueno. No es bueno. Es como las apeladas. ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? 10. Ya probamos el vino porque no era vino, era como un sparkler. ¿Pero qué le dan de 10? 10. 9. 10. 9.5. Está bueno. Ahora vamos a ir a cocinar. Ya estamos en nuestra clase de cocina. Es como lechuga. Y ahorita ya lo están cocinando. No, 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 no. ¿Están exagerando? Ok, ya llegamos a un restaurante aquí en el castillo. Y yo agarré jamón con una salsa, arroz blanco y green beans. ¿Tú qué agarraste, Ricardo? Bread and corn es pescado con arroz y green beans y tartar sauce y limón. ¿Y qué es eso? La verdad no sé, pero sabe bien rico. Con como pepinos con carmita, queso y pan. Ok, yum. ¿Qué les das? Un 6 de 10. Un 8.5. Ok. ¿Y tú, Karen, qué agarraste? Pescado, y arroz y beans. ¿Ya lo probaste o todavía no? No. Ok. ¿Tú, Alexa, qué agarraste? Yo agarré, no sé cómo se llama el pescado, pero es un pescado empalizaje. Y hongos con arroz y filapia. Le quité la idea de Naomi de agarrar la salsa salsa. No sé qué es, pero está rico. Está buena. ¿Y tú, Adrian, qué agarraste? Capuchino. Yum. ¿Y tú, Christian? Un aguita. Un chocolate. Yum. ¿Y tú, Ashley? Un guanecito de chocolate. ¿Y tú, Victor? Jamón, arroz y hongos. Yum, qué rico. Provecho. Un guanecito de chocolate. 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 Gracias.